Nos vamos a Punta del Este, porque hay mucha movida por estos días por allá. Y si vamos a Punta del Este, hablamos de movidas, hablamos de estrellas, y si hablamos de... ¿Amigos? Hablamos de Gustavo Descalzi. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, cómo anda, Rosario? Gran equipo, anóteme ahí en la lista, déjeme aunque sea media milanesa, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Sabes cuánto hace que lo pongo? Milanesa frita, en serio. Eso que hace milanesa al horno no es milanesa. Eso no es milanesa. Claro. Traiga lo que debe primero, ¿no? Bueno, le cuento... Escúcheme una cosita, ¿sabes dónde estoy acá? ¿Dónde? A ver si lo ubica acá, Miguelito, ubica esto acá. A ver... Esto es... Pará, es el viejo, querido... La Barra Montoya. Claro. Qué lindo Montoya, por Dios. La plaza más linda de Punta del Este. Había muchos desfiles por ahí, ¿no? Estamos con Montoya. Aquí viene Valeria Massa. Me acabo de cruzar con Gravier, con Manuel Antelo. Estuve con Luciano Cáceres, con Pablo Rago. Me crucé con... Bueno, toda la gente como uno que anda por acá. Claro. Aquí en este lugar, este lugar divino. Pero tengo que decirle que el día martes... Yo no lo quería decir. ¿Qué pasó? Me crucé con el escándalo. Me crucé con el escándalo. Ah, era la frase que le faltaba. Me crucé con el escándalo. Yo no quería ir. Me encantó. Seguramente no quería ir. Yo te voy a explicar. Seguramente Gustavo vio venir el escándalo y dijo... Y se apartó. Me cruzo. Dijo, me voy, me voy, me voy, me voy. Claro, no, no, él no desvió. Me tiró de cabecita. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Qué pasó? Hay chisporroteos entre Flor de la B y Ángel de Brito. Sí, ¿cuál es la realidad de todo eso? Se hizo aquí en Punta del Este, presentación que hizo Susana Jiménez de esta última temporada que se sube al escenario. Nosotros lo dimos como primicia ya, pero le voy a contar que fue una nota como de 15 minutos, la de Flor de la B, de los cuales hubo cinco ríspidos, durísimos, porque entre ellas parece que no se tragan. Entre Flor y Susana. No. Para si sola le hizo alguna devolución. Y para terminar la cosa bien, Gustavo Yankelevis acercó a estas flores que había pedido la producción de Intruso. Y es la foto que usted ve ahí, esa foto así. Sí, flores amarillas para Susana, rojas para Flor de la B. Sí, la estamos viendo. Ahí está, bueno. Ahí está. Eso es para la foto. Pero bueno, pensaron que se iba a dar vuelta a una página, pero parece que no. Y esto es un capítulo más. ¿Quién le diga que en los próximos días haya más manifestaciones cruzadas o fuego cruzado? Y la dejo por acá nomás porque quiero entrar a otro tema. ¿Usted se imagina, Rosario? Sí. La última temporada de Susana Jiménez, que usted dice, bueno, esto va a estar que explota. Todos los amigos quieren estar presentes, todo el mundo mandándoles regalos. Claro. Yo me imagino a la gente de Telefe mandándoles regalos y regalos y regalos. Bueno, hubo un solo regalo. No, ¿qué pasó con la diva? Si tiene la nota, ponchelo, ponche, señor director, póngala al aire y se va a enterar quién fue la única persona que le mandó un regalo a Susana. Nada más, ponchelo. Primero me puse el saco para vos. Fíjate cómo está. Muy elegante, muy elegante, muy bien. Ahí está. Arrancamos bien con Susana. Y acá tenemos el regalito porque a una dama hay que darle un regalito. ¿Sabes quién te manda esto? ¿Quién? ¿Quién te manda? No sé. Lorna. Me dijo que te trajera este regalo. Sí, señor. Lorna. Ay, mi amor. Lorna, te prohibí que gastes plata en regalos para mí. Arturo, ¿va a estar invitado en esta temporada para venir a ver el show? ¿Arturo Puig? Sí. Pero, mi amigo, sí, claro que está invitado. Pero no puede venir porque está haciendo teatro. Con Selva, los dos. Si se puede, capaz que sí. Ojalá. Ojalá que veas. Es amiguísimo. Sí, lo quiero muchísimo. Hicimos Sugar, hicimos La Pujar del Año. Hicimos de todos juntos. Y la apuesta de esta obra la dirigió en Buenos Aires. Claro, claro, por eso. Así que... Está todo bien con él. Está haciendo teatro. Sí. Divino. Es mi amigo que lo amo. El viejo, le digo yo. Escúchame, mirá. Lo que Carlitos Perciabal hablé ayer con él, me dice lo siguiente, que para él va a ser un honor verte de vuelta en el escenario porque dice que sos la mejor comediante que tiene América Latina. Ay, qué amoroso. Bueno, siempre me decía eso porque en realidad Carlos me eligió para ser La Mujer del Año. Bueno, tenía los derechos, no sé cómo los consiguió, no sé qué. Y yo le decía, pero no, cantar no puedo, yo cantar no canto bien. Y me dijo, bueno, y me tuve como un profesor con Coachi durante ocho meses y bueno, y pude hacerlo, y pude hacerlo. Y cantabas y... Y bailaba y todo, era muy... bueno, fue un éxito impresionante. Bueno, decime, ¿vas a estar con los tacones altos así? Porque hay gente que me dice, Susana se banca todo el show con unos tacones así. No, no, pero los he bajado un poquito, los he bajado un poquito, porque si no, muero. Y tengo unos que cuando estoy sentada en la escalera puede ser un poco más largo porque estoy sentada, pero si no, te juro, no los aguanto más los tacos, no los aguanto. A medida que voy creciendo, voy bajando los tacos. Bueno, alguna preguntita discreta tenemos que hacerte. Por ejemplo, ¿querés enamorarte ahora o no más? No más. No más. No. No hay más nada. No, no, no. Nunca podés saber, pero la verdad que no. No hay ningún muchacho que esté dragoneando. No, 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 no. No, no, no. Estoy muy feliz así como estoy. Muy feliz, de verdad. Estoy pasando un momento fantástico de mi vida. Bueno, Susi, beso grande. Te saludo como una reina. Gracias por todo, Susi. Ahí la tiene, ahí la tiene a Susana. Susana, bueno, está preciosa, le digo, Rosario, Susana, está increíblemente linda. Vio que dio varias cosas. Bueno, yo usé la palabra dragoneando, que es una antigüedad. Yo sé que... Sí. Pero acá Rosario y Julito la van a conocer. ¿Cómo se van a usar? Rosario, sobre todo, que es dragón de fuego. De dragoneo. Claro, yo porque soy dragón de fuego, nada más. Por eso. Bueno, le cuento varias cosas que Susana estuvo divina. Dio 15 notas. No hubo un solo regalo, ¿eh? Ay, qué feo. Se lo merecía. La única Lorna. Lorna, que es su fan, ¿no? Lorna es la fan número uno de Susana. Sí, claro. Sí, claro. Le tendría que haber dicho que era un regalo nuestro día a día, Gustavo. Bueno, sí, estuve corto yo. Estuve flojo de no haberle comprado algo. Claro, Gustavo. Estamos medio complicados con los didácticos. Igual Lorna me iba a ver la nota. Entonces a Susana le decía que era nuestro y listo. Tienes razón. Yo tenía que haber dicho que esto es de Rosario. Exacto. Estuve mal, pero no, los bombones los eligió. Lorna son para el Inés francés. Anote ahí. Ah. Para el Inés francés. No es cualquier bomboncito. No, no es cualquier bombón. Para el Inés francés. Bueno. Sí, diga. Doy rápido vuelta a la página. No se diga la nogueira que necesito medio informativo porque tengo mucha información de la ciudad de Punta del Este. Bueno, arranca. Pero tengo mucha, mucha. Arranca, arranca. Sigo, sigo. ¿Vio que nombramos a Carlitos Perciabales? Sí. Que le eligió mujer del año. Lo nombramos. Bueno, le quiero decir que acaba de salir de la comisaría de declarar. Esto es de último momento. ¿Qué pasó? Así es. Esto es trabajo, mis queridos amigos. Acaba de salir de la comisaría de declarar. Encontraron el auto que le fue sustraído de manera ilegal. Hace un año. Bueno, un auto, como tantas cosas que le han sacado a Carlos, que han desaparecido. Y siempre hablamos de este entorno, de este círculo de traidores que ha estado muchos años al lado de él. Bueno, apareció el auto en Montevideo. Acaba de ir de declarar a la comisaría. Esta noticia es de último momento. Sí que lo puede levantar para el informativo. Sí. Carlos no tiene nada que ver, pero parece que el auto podría estar vinculado a alguna situación ilegal. Así que, simplemente como título. Bueno, sigo con lo que nos gusta a nosotros. Adelante. Le cuento que por primera vez en la historia, un uruguayo, un latinoamericano, ganador de la Clipper Race. Y usted dirá, ¿qué es la Clipper Race? Tuve que ir a buscarlo en el Google. Es esta carrera fantástica que da la vuelta al mundo a lo largo de muchos meses. La regata. Claro, claro. Usted sabe porque usted tiene cogote. Usted le gusta navegar. Sí. Sí, sí, es una competencia mundial que participa en 11 embarcaciones con tripulaciones de todo el mundo. Y ahí está viendo imágenes. Sí, señor. Si señor director las puede poner. Estamos viendo, Gustavo, en este momento. Ahí está. Del barco Yacht Club de Punta del Este. Por primera vez en la historia, en los 100 años del Yacht Club, gana la carrera un barco uruguayo conducido por un uruguayo. Sí, señor. El piloto, perdón, piloto. El capitán era Nano Antía, el hijo del intendente. Así que fue una enorme emoción, una noche de enorme emoción, la llegada de la Clipper Race, que es esta competencia durísima que dan la vuelta al mundo, pasan por seis continentes. Bueno, están días y días y días arriba del barco en condiciones difíciles. Y le digo que cuando tienen que atravesar el océano, difíciles condiciones. Bueno, los capitaneados por Nano Antía llegaron primero, le digo, con 10, 11 horas de ventaja del otro grupo. Así que estén felices de habernos recibido ahí. Y bueno, y por primera vez el título viene para aquí, para el Uruguay. De hecho, ya hay algunos ahí especulando que quieren ponerle a uno de los muelles 100 años del Yacht Club, ganadores de la Clipper Race. Bueno, todo esto ocurrió en... Ayer fue, no, ayer o antes de ayer. ¿Sabés que a veces me pierdo? No, el miércoles, discúlpeme. Estos llegaron el miércoles a la noche. Miércoles a la noche. Doy vuelta a la página. Sí. Ay, cara de preocupación. Recién llegados a Punta del Este. Sí. Nota exclusiva que teníamos recién hace minutos nada más, con el señor Pablo Rago, que esta noche y mañana harán funciones aquí, divorciados, creo que se llama. El divorcio, el divorcio, se llama la obra, está con mi querido Luciano Castro, va a estar también con Carla Conte. Bueno, un elencaso. Todos los que estén, vayan a ver hoy y mañana en el Enjoy este espectáculo que se llama El divorcio. Perfecto. Tiene la nota ahí, porque hablamos de cosas muy antiguas, porque yo soy muy antiguo, y hablamos de cosas que seguramente... Y de una sorpresa también. Bueno. Si viene el señor director, Poncho. Lo vemos. Ponchelo ahí. La verdad que es un lujo tenerlo de compañero Luciano. Es fundamental para cuando estás haciendo una gira, llevarte bien con tus compañeros, porque convivís mucho, estamos todo el tiempo juntos. Con mi carrera y con Carla Conte armamos un equipo muy, muy divertido. Nos llevamos muy bien. Él no sabe cómo arde el grupito que tenemos, aparte de la producción, tenemos un grupito entre nosotros y nos divertimos mucho. El otro día estuve con Gustavo Yankelevich, que produce a Susana Jiménez, que fue jefe del señor, y le dije que iban a estar acá, me acuerdo cuando hacían 50 puntos, 54.7. Hombre, los tiene y es capaz de decirte el día que lo conseguí. La verdad que... Y vamos a volver a trabajar juntos con Gustavo, después de 21 años. ¿Por qué? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Qué pasó? No sé, creo que perdió mi teléfono. Perdón, denuncia acá. No sé, a lo mejor lo perdí. No, pero la última vez fue el 2002, año que nació mi hijo, que hicimos Cachorra con Natalia Horero en Telefe. Sí, sí. Él me llamó después de Amigos son los Amigos, y ahora volvemos a trabajar juntos. A partir de enero empiezo a ensayar Esperando la Carroza, que se va a estrenar en abril en Buenos Aires, así que con un proyecto que estoy rentos y asnudo. No me digas que vas a hacer... Esto sí que es primicia, mis amigos. Esperando la Carroza, ¿te acordás el personaje? ¿Ya tenés el personaje? ¿Estás viendo? ¿Algo podemos adelantar? No, no, no. Estoy, creo que con el personaje que más me gusta y en la película lo interpretaba un actor al que admiro y que quiero mucho todavía. No decimos más, no decimos más. No, pero es el de Tenuta, voy a decir el de Tenuta. ¡Ah! El de Tenuta era el hijo de la señora. El hijo de la señora, uno de los hermanos de... hijos de la abuela. Eso le voy a contar... Divino, Divino va a estar, estrenan en abril, Esperando la Carroza, esta obra de Jacobo Lassner, que estuvo primero en el Uruguay, después hizo la película, con la recordada China Sorrilla. Claro. Como era Miguelito, como era que decía, pongo las en melanesas. Ah, no. Ella se ravioles. Ella se ravioles. Yo hago ravioles, ella se ravioles. Yo hago puchero, ella se puchero. Así es. No, no, cortaron del agua. Son un desastre. Son un desastre. Son uno a uno, son un desastre. El texto original, porque yo vi el libreto de Jacobo Lassner, termina diciendo qué país, que eso en la película no está. Ah. Dice yo ravioles, yo ravioles, yo ravioles, yo ravioles. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, era muestra, pero era muestra. ¿De qué hacías? ¿Qué papel te tocó? Yo sé el del tránsfuga este que era el marido. El que hace Brandoni. Sí. El cuñado de China, el marido de Diana Blum, por decirlo en la película. No me acuerdo el nombre del personaje. Sí, 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 sí. Brandoni. Brandoni hace un personaje que es un funcionario. Ah, y tenemos un actorazo y no está muy bueno. Y Tenuta. Tenuta es el marido de China Sorrilla. Exacto. Sí, 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 sí. Querido Tenuta, que es un actor uruguayo, papá de Andrea Tenuta. Claro, una grande. Que la conocí, trabajé con ella hace muchos años. Divina. Bueno, va a ser entonces del personaje de Tenuta. ¿Y sabe quién va a ser de la mamá? ¿De la abuela? Sí. El personaje de la Sasha viene a ser. ¿Quién? Campi. Ah, claro. Claro. Campi. Súper veo. Sí, sí, sí. Sí, lo veo. La van a clavar en el ángulo. Sí. Ya quiero estar en el estreno. Vamos juntos, Rosario. Claro que sí. ¿Cuándo vamos? En abril. Qué lindo, qué lindo. En abril, esto es en abril. Bueno, ya voy a estar en contacto con Gustavo. Sí. Le voy a traer toda la información cuando nos pisen esa. Me encantó. Porque va a ser un balazo. Un éxito. Bueno, mis amigos, tengo más información. El lunes o el martes tengo más información para traerle. Estuvimos con Luciano Cato. Yo tengo muchas cosas para traerle y novedades. Y tengo muchas novedades. Perfecto. Pero de último, quiero decirles a todos que lamentablemente hace pocas horas nos ha dejado Yerika de Armas. Es esta modelo, la Miss Uruguay, que fue a representarnos en el año 2015. Hace poquito una chica hermosa, encantadora, 20 y poquitos años tenía. Lamentablemente esta tremenda, terrible enfermedad se la llevó. A todos sus familiares, a los amigos, a toda la comunidad que ha trabajado y ha ayudado a mi querida Yerika. Y decirle al hermano también que este momento es triste, tristísimos que hemos pasado. Porque la verdad que Yerika es un ángel, una chiquita de pocos años. Tal vez la edad de mi hijo nos haya dejado por esta terrible enfermedad. Así que a todos aquellos, el abrazo grande y decirles que hagan lo que quieran hacer. Este es un fin de semana largo, disfruten la vida. Yerika al último tiempo estuvo muy complicada, tenía un emprendimiento ahí en la ciudad vieja, con alquiler de ropa, seguía apostando a la moda, a ayudar y a las chicas. Bueno, lamentablemente nos ha dejado de la manera más horrible. Así que mi beso grande a toda la familia. Y el lunes o el martes le voy a traer novedades, mi querida Rosario. Muy bien, Gustavo. O más novedades para traerles desde acá. Muy bien, te esperamos entonces ansiosos con la información. Gracias, buen fin de semana, Gustavo. Que pasen bien, eh. Chau, chau. Chau, chau.